Vale, a ver, vamos a intentar corregir entonces un ejemplo de calculadora que mandó Anieska que por cierto, esto aquí hace un momento no salía el contenido de los botones y ahora ha desaparecido y no re-ejecute, a ver si ejecuta rápido ahora, lo volví a llevar a la versión que teníamos de partida y estábamos entendiendo por qué está distribuyendo así mal los botones vamos a ver, vale, partíamos aquí sí, claro, hay algunas de las cosas que incluso dentro del emulador se modifican en tiempo real ante modificaciones de código y estábamos haciendo pruebas, vale aquí tenemos una estructura típica parecida a la mía con las filas donde se está pasando el texto y el modifier para poder pasar el peso por esto que yo creo que ya lo había comentado en algún caso aquí, creo que en algún vídeo ya salía el problema ese de no poder meter el peso en... no, claro el peso, esto es importante recordar que el modifier nos permite utilizar unas funciones u otras es como si tuviéramos unos atributos personalizados dependiendo de dónde está el botón de hecho esto es lo que permite usar código, o sea, usar este lenguaje con Posefón que lamenta en eso, es por lo que antes hacían XML porque tú con Java no puedes hacer eso, tener unos atributos que son distintos dependiendo de dónde está el objeto con Java, bueno, lo podría... supongo que habría de alguna manera, pero vamos, sería mucho más tedioso y es más... es algo que tiene más que ver con hacerlo estilo funcional aquí nos define que la row abre dentro de su content un row scope ese row scope define que el modifier pueda tener, por ejemplo, un peso porque en un box, como habíamos comentado, no tiene sentido poner pesos porque a la hora de distribuir espacio dentro de un box no sabría cómo hacerlo porque la superficie tiene dos dimensiones tú en una dimensión, ya sea horizontal o vertical, una línea la puedes dividir proporcionalmente siempre pero en un área podrías hacer cuadrados, podrías hacer rectángulos más verticales, más horizontales, se podría dividir de varias maneras así que los pesos no tendrían sentido ahí, si esto fuera un box que, efectivamente, el peso me dice que ya no funciona, igual que no tiene un horizontal arrangement por el mismo motivo, de hecho bien, dicho lo cual, nos vamos al botón calculador y vamos a ver si está o no utilizando esto le pasamos un texto, un modifier y un color y aquí, el problema que tenemos es que ya nos está diciendo el IDE, ya nos está poniendo aquí unos warnings diciendo parámetros modifier, never use, color, never use entonces, esto, aunque no fuera el problema concreto ya nos tiene que llamar la atención de por qué estamos definiendo que se recibe un modifier si no lo usamos el hecho de definirlo aquí y no tenerlo quitado, es lo que permite que lo pasemos, ahora daría error o sea, nosotros cuando tenemos la línea modifier aquí efectivamente, pasar un modifier es correcto el problema es que estamos pasando ese modifier y luego, dentro del contenido que definimos perdón, aquí recibimos el modifier pero esto no lo usamos misma historia también, otra herramienta del IDE hacer doble clic y entonces suele marcar si marco doble clic en el text vemos que este tributo text luego se está pasando aquí al texto pero modifier no se está usando ¿por qué? y el tema pues porque aquí estamos creando otro modifier desde el modifier por defecto y no estamos usando el que recibimos yo podría ponerle simplemente dejando esto de lado las pruebas que estuviste haciendo con esto la trailing coma tendríamos que comentar por dentro de la coma para que lo obtenga de error ¿vale? sí que, de esta manera le estoy diciendo que Button va a tener el modifier por defecto que es esto el companion object que pertenece a la clase modifier que es el tipo modifier una cosa es el tipo que tiene pero que ya nos viene con un objeto modifier por defecto entonces una alternativa sería hacer esto simplemente de esta manera el modifier que se pasa arriba es el modifier que se usa dentro sin más ahora vemos que esto ya se ha puesto en negro y entonces es el mismo que estamos pasando aquí al botón bien otra cosa es que queramos hacer alguna otra cosa dentro o que haya un modifier por defecto que haya un modifier que si no le pasó ninguno aplique ese en cuyo caso podríamos tener hay dos cosas el modifier y luego aplicarle al modifier que recibimos una serie de cosas o crear un modifier por defecto y al final de todo para que sea más prioritario porque lo último que le pasamos es lo que determina el comportamiento final al final le pasamos el modifier que hemos pasado explícitamente que hemos recibido como parámetro explícitamente o sea el que estamos pasando aquí haciéndolo aquí de esta manera el que pasamos cuando llamamos a la función es el que tiene más importancia porque es el que se aplica en último lugar sobre los otros elementos que ya le hemos aplicado al modifier vale con esta modificación ya deberíamos conseguir algún cambio aunque este filmaxquiz me parece que va a seguir dando problemas porque nos debería aunque no se porque yo creo que el filmax size de uno se va a comer al filmaxquiz este y ahora ya retomamos con esto probamos y vamos a ver si conseguimos que tenga una forma con sentido vale bien está cogiendo está aplicando los pesos aquí al final y no se si es por eso aquí como prueba puede ser interesante cambiar y metérselo al principio o al final porque si lo metemos al principio aplicará el peso y después le aplicará todo esto pero yo creo que por el filmax size este va a seguir funcionando pero vamos a hacerla esto no está de más por entenderlo un poco ver las diferencias lo que siempre os digo de pues jugar romper el tema a ver que sucede voy a meter esta coma aquí debajo para que mientras hago pruebas no me esté mareando este es otro de los motivos por los que se usa esto que se llama la trailing coma bueno sería por lo que se pondría aquí Kotlin recomienda hacer esto que no estéis acostumbrados en el último parámetro aunque vayas a cerrar meterle coma que no es típico de Java esto es porque luego es más fácil meter otra cosa aquí comentarla quitarla es simplemente un hábito de programación que aunque parezca feo se volvió popular puede hacerse o no es una cuestión de estilo vale sigue funcionando no cambia nada si le quitamos esto yo sospecho que ya la cosa cambiará vamos a ver porque ahora el ancho debería ser un cuarto para cada botón no pues no pues no mmmm anchura de 0.25 hemos aplicado los pesos hemos distribuido todo ese espacio igual los pesos no permiten después hacer esto pues no lo sé ahí ya no sé por qué no va a cambiar nada meterlo antes o meterlo después ahora seguiría igual bueno en cualquier caso todo esto sobraría esto era ya por probarlo de todas maneras que no está de más por descubrir cosas nuevas tal y como lo tienes tú no necesitas más que este modifier y aquí tienes dos opciones vamos a ver el modifier si lo tienes que pasar este lo pasas aquí y le podrías dar un comportamiento bueno si le quisieras dar un comportamiento por defecto en caso de que por si no pasas un modifier para que sea adaptativo podrías tener esto de manera que si no le pasas un modifier si tendrías el modifier por defecto vale vale esto es simplemente para dar la opción de llamar a botón calc sin un modifier pero bueno en este caso como en todos los casos va a haber un peso lo dejaríamos ahí claro claro si esto lo comento porque he visto que es muy habitual y ya para pues enfatizar en ello igual que lo de lo que estaba diciendo del modifier el orden el dem para que vaya sonando porque me imagino que con esto jugaremos bastante un modifier muy potente y bueno vale mismo problema teníamos con color estás recibiendo un color pero no lo estás aplicando en ningún lado porque luego aquí por lo que veo estuviste haciendo pruebas con colors y lo que estás utilizando el atributo colors de button que no es color a secar es colors en plural que lo que le pasa es un conjunto una definición de varios colores con unos nombres fijos que son por ejemplo para el background y el contenido en este caso button colors que más tiene background color content color disable background color claro en caso de que el botón esté deshabilitado si se deshabilita un botón también le puedes pasar los colores entonces tiene un hay un tipo específico bueno una función en este caso sigo pensando antes bueno que si esto era de button colors que es una interface es que ahora es todo de interfaz pero puedes pasar un color si no? porque no me dejamos si me dejaba el nivel como? perdón? color te dejas pasar el color a punto ahí tu podrías por ejemplo este color pasárselo como supongamos que lo que quieres pasar es el de background lo podrías tener aquí ah que de hecho es lo que quieres claro no no quiero decir si puede es posible así ya lo estás usando si también pero se puede declarar un se puede utilizar un atributo color un atributo color en button yo creo que no porque yo lo intenté y no me dejó vamos a ver que tiene yo creo que no claro tiene los colors directamente por eso no conseguí arreglarlo claro porque yo lo estaba haciendo en el mío es como un box entonces al ser un box yo utilizo directamente background claro es que el botón esto es todo el tema que os había comentado de material design que ya es eso es meterse ahí voy tocando algunas cosas pero bueno pasaré un poquito por encima no no de hecho lo del box ahí es porque cuando me puse a hacer el mío ya había visto el vídeo de él y ya fui sesgado en eso sí que quería hacerlo distinto de él pero eso hice lo mismo que él el botón sí que el sacar el botón sí que me base mucho en él porque yo tampoco tenía claro lo de modular y lo del modifier lo aprendí ahí esto viene de la explicación que da él eh tengo que ver más ejemplos y lo iremos viendo la is no es que es correcto es que la definición de botón ya vemos que recibe aquí colores que es eh de tipo button colores que supongo que aquí nos contará ¿no? que serán utilizados para absorber background y contenido en los diferentes estados vale y te da información que damos botón default botón colores y si te vas a si nos vamos a la documentación de material design comentaré eso a ver cuál es la historia que un botón es un elemento en este caso una función composable eh muy pues muy especial porque tiene ya todo ya está pensado específicamente es una cosa que usas constantemente y que tiene que tener unas características para que tú detectes que es un botón el usuario tenga una experiencia de usuario sencilla y sepa dónde puede pulsar y dónde no entonces un botón pues ya te viene con su forma ¿verdad? siguiendo las recomendaciones y la idea es que todo lo que estamos usando ahora esto es un poco como lo que comentaba del scaffold ¿no? que ya nos da una estructura para poner las cosas donde deben estar como nos recomienda material design esto es lo mismo entonces en botón pasa lo mismo y ya botón lo que va a decir es si puedes cambiar el esquema de colores pero pásame un esquema de colores entero no quiero que cambies el background sin más ¿por qué? porque un botón ya lleva una surface redondeada lleva una estructura esto en realidad ya pasaba en xml donde si le querías cambiar el color a un botón no lo hacías modificando background lo hacías modificando background tint el tintado de no sé cómo llamarlo entonces tu recomendación podrías utilizar aquí para los botones de calculadora no el botón no necesariamente no está bien no tiene ningún problema a ver esto no lo resolví todavía me lo pregunto específicamente además un chico de no me puse a bucear un poquillo y no he llegado a una conclusión clara de si se debía o no utilizar específicamente botón porque a ver realmente esto habría que estudiarse más el aspecto de material design la parte de experiencia de usuario más de diseño con java o bueno con java con coutinho con coutinho el año pasado si que usaba text views pero ahí es distinto en xml si lo tengo claro en xml es distinto porque un botón hereda de un text view y le añade toda la funcionalidad gráfica entonces ahí tienes una herencia clara si tu vas a coger un botón y vas a cambiar completamente su diseño gráfico no ganas nada yéndote a la clase hija y modificándola toda puedes cogerte un text view y ya está pero es que es distinto porque en xml todos los elementos son clicables por igual y además tienes una jerarquía clara aquí es un poco distinto porque ya hay una cosa incluso desde un punto de vista de diseño de código botón tiene como primer atributo el onclick ya solo por eso ya me es verdad que tu puedes con un modifier hacer clicable cualquier cosa pero ya estás usando un modifier el botón ya está pensado para que hagas clic y ya tiene por debajo ya tiene el ripple effect el efecto hola este de cuando haces clic todas esas cosas entonces lo lógico es que para botones se usasen botones a priori ahora bien volviendo a la cuestión de diseño la calculadora tiene una particularidad importante desde el punto de vista y ya aquí ya digo me estoy metiendo en algo que no es mi campo que ya no es programación pero si lo pensáis tu cualquier aplicación que uses un botón como decía antes tiene que ser reconocible como botón por cualquier usuario fácilmente cuando tu abuela usa la aplicación que sepa donde se hace clic y donde no pero sin embargo el pero una calculadora el nuestro cerebro detecta automáticamente que es pulsable con cualquier diseño porque tu en cuanto ves el grid de botones 1,2,3,4 siempre que ves botones una botonera tu sabes que es una botonera y una botonera siempre es clicable entonces ahí da igual que sea para meter passwords que sea para meter que sea una calculadora tu ves una calculadora y reconoces una calculadora aunque los botones sean la cosa más alejada de lo que debe ser un botón tu sabes que ahí se puede hacer clic entonces el criterio de diseño ahí cambia tu para para diseñar una calculadora no tienes que tener en cuenta ahí ya no es tan importante usar el criterio de material design de que tiene que ser un botón y de hecho no se hace es un poco el rollo del icono de guardado que es el disque de toda la vida tal cual y por eso hicimos antes claro si si hay las cosas porque el alumno ya lo tiene asociado entonces el otro día en clase alumnos jóvenes de tuve me sentí viejo dándome cuenta de que hay gente que ya no sabe lo que es un disquete había una broma un meme gracioso por internet que decía algo de papá has impreso en 3D el icono de guardar cuando le enseñaba un padre o un hijo un disquete antiguo si efectivamente claro nosotros hay determinados iconos que ya detectamos de que es no se si en este caso en particular claro el file abierto aquí para open no son cosas que son intuitivas una llave para settings que normalmente se usamos en móvil o muy habitualmente no el engranaje el clásico engranaje redondo son cosas que ya detectas entonces eso va todo de eso de mejorar la experiencia de usuario porque si no si lo pensáis eso es más psicología que otra cosa esto tú ves una aplicación hoy en día con el nivel de complejidad que llegan a tener y no sabrías usarlas si la persona no sigue unos criterios de si pone los botones de cualquier manera blancos y transparentes porque a él le gustó más tú vas a pensar que son textos no vas a pensar que son aplicables ese tipo de cosas eh todo esto se intenta buscar y en web también hay criterios en esa línea para unificar y facilitarla al eso lo que se llama el concepto muy famoso este de si queréis investigar sobre eso hay un montón de cursos también y es algo demandado pero ya se nos va eso aparte de lo que es puramente diseño ¿no? está el concepto que hablo alguna vez de UX User Experience experiencia de usuario ¿no? y hay un montón de eso cursos y historias sobre lo que es la experiencia de usuario facilitar el uso utilidad facilidad de uso eficiencia del usuario que no tenga bueno lógico tú quieres que se use tu aplicación tienes que facilitarle la vida a la gente vale y que bueno y luego eso que funcione bien rápido fluido etcétera a ver mientras funcione y tal yo por ahora lo dejo como legítimo ahora mismo no tengo un criterio para decirte más allá del hecho de que button está pensado para ser un button entonces normalmente o sea si veo clara la parte puramente gráfica me comentaba un alumno que a lo mejor podría haber algún criterio de accesibilidad yo no sé mucho de accesibilidad sabes que tu aplicación la puedan usar ciegos cosas de estas entonces puede haber algo que automáticamente el sistema si es un button haga algo con los buttons que no tengo ni idea no se me ocurre tampoco cómo porque cómo vas a destacar a alguien no lo sé pero a lo mejor ahí no soy un experto puede haber algún detalle que se me escapa si alguien te hace algo que lo diga el principal criterio es el de diseño y ahí sí ahí te interesa que el button sea redondeadito y con la forma de un button sí que puedes cambiarle el esquema de colores y entonces le cambias el esquema de colores pero lo normal es usar un button que tenga su comportamiento clicable porque todo button va a ser clicable y que se parezca a un button así que normalmente cuando quieres algo para un botón vas a usar un botón la calculadora es justo la excepción en cierto modo bueno la calculadora cualquier cosa eso que decía que veremos un ejemplo de tres en raya por ejemplo que trabajé mucho el año pasado para ver arquitecturas un buscaminas un buscaminas pues a lo mejor no tienes claro el buscaminas que es típico de windows si quiero simular un buscaminas para el móvil a lo mejor luego con el diseño de windows o con botones redonditos pero ya es distinto porque un juego ya ya te da mucha más libertad ya no es una estructura de moverme dentro de una aplicación si bueno entonces sobre todo el modo sobre el tema del button tu no podrías crear un shape y aplicarle de esa forma al button directamente si osea en lugar de modificar de hacer todas las modificaciones al button tu creas un shape o haces todas las modificaciones ahí y luego se lo aplica es algo que no se si se podría hacer tienes como parámetro tienes la posibilidad de pasarle un shape claro por eso digo pero y que espera ahí a donde lo quieres llevar no me no se si que en lugar de coger un button y modificarlo entero simplemente tienes el shape hecho de la parte bueno si a ver es que realmente los atributos que vemos ahí yo creo que ya lo modificarían por entero a ver intentaré hacer también si tenía la idea de hacer una versión también de la calculadora hacer una variante del botón que ya tengo con button a ver que pasaba de hecho lo que hice tenéis en el ejemplo sin navegación no el ejemplo 8 sin navegación que lo que había hecho es button simular buttons de otras maneras si pero ahí me base más bien en un vídeo que tenía el Antonio Leiva de era más para explicar el modifier ahí el objetivo no era decir que eso sean alternativas a buttons era demostrar cómo se puede hacer lo que tiene un button con un text modifica utilizando modificadores pero realmente sí te puedes jugar con todos estos atributos realmente desde el punto de vista de la filosofía de de Compose un button no es ya una función composa porque tú te puedes crear si tú quieres a tu manera o sea tú no puedes crear un button tal cual que se llame un button igual bueno es lo que hice yo con el box y el text dentro o sea la pregunta es si es mejor usar un button o un box etcétera etcétera yo entiendo que el button está ahí hecho a través de quitando los criterios quitando los criterios de diseño que os decía ya usa surface que también tengo que profundizar en esto que también es más bien un elemento gráfico con los temas de elevación de esas cosas no sé tanto esos ya son más cosas de diseño tengo ganas de meternos ya en ficha por detrás pero composition local provide uff esto ya no sé qué hace lo que pasa es que hay bastante fantasía por aquí eh aquí es un row ah bueno espera si hay un tema si lo quieres hacer desde cero hay un motivo por el que quitando bueno que esto no sé qué es y el surface aún no lo tengo no tampoco siendo sinceros tampoco tengo una noción de por dónde van los tiros pero pero también esto usa la estructura típica de siempre meterlo en surface y tal y son temas de material design pero anda mira me llama mucho la atención el remember ripple de este por algún motivo aquí usa un remember bueno ya hablaremos de eso el caso sí que usa un row y esto sí que es interesante y al row le pasa el content el contenido que tú le pasas al button al final acaba estando en un row eh porque es interesante y aprovecho para comentar esto un button perdón aquí nuestro button aquí fijaos que define un row scope ¿por qué? porque dentro tiene un row y el contenido se lo va a pasar al row mira de hecho aquí tenemos prácticamente lo que aquí en realidad observando esto deberíamos ser capaces de solucionar lo que queríamos del wave a lo que lo pienso porque aquí tenemos que una función button definida dentro lo que hace es llamar a un row nosotros queremos tener una función nuestra que llame un button queremos hacer lo mismo y queremos definir que este row se le puedan pasar bueno no es distinto porque tendríamos que tenerlo ya aquí dentro tengo que darle una vuelta no 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 creo que sea difícil en cuanto lo vea claro a ver si estos días lo tengo ya os digo es interesante saberlo sabes si 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 lo de meter el wave dentro eso lo hacemos en cuanto saque un huevo es útil es útil es útil solo el musculatorio no se pero aquí este me planteo que sería estupendo si pudiera hacerlo si 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 a mi también si si eso en breve lo vemos lo hago en breve no creo que termine de mucho problema vale a lo que ahí donde estaba yo a eso el rowscope porque es relevante que un vamos a abrir de hecho y echarle un ojo así a a a material design eh button button material design vamos ya a material design 3 aunque estamos usando dos ahora vale aquí nos comenta como tiene que ser un botón tal sus especificaciones guidelines como modificarlo el tipo de botones que ya tenemos estos también ¿no? para distintas cosas cada uno de estos se supone que es para una cosa distinta y lo que yo iba a buscar era el tema de bueno realmente con que haya un ejemplo de componentes a ver si en especificaciones aún no estoy muy familiarizado esto por ejemplo porque es un row button porque es muy habitual que los buttons tengan algo aquí un icono una imagen que tú lo tengas en horizontal que tengas el icono y el nombre eso es un tipo de botón muy habitual entonces para eso lo que tienes dentro claro no es solo el text es un row entonces ahí tienes que tener una estructura de un row scope no sé si hay algo así rápido que podamos comentar el ejemplo pero generalmente el row scope solo está el texto que está dentro del button no para el button no para el button para poder encadenar el texto con el icono por eso no es para el botón con una pieza sino lo que va dentro ¿no? entiendo bueno a ver lo otro yo creo que el surface y esto que estábamos viendo son cosas puramente yo creo gráficas de diseño estos elementos composition local provider esto que es revincula valores de composición local no tengo ni idea para decirse verdad el surface pues ya hace una referencia material design la metáfora es que claro explicar lo que es un surface pues hasta la propia documentación dice que es una metáfora una abstracción diría yo ¿no? es la metáfora central de material design una superficie bueno pues han definido que se van a basar en trabajar en superficies es un concepto que ellos que definen ellos y manejan ellos entonces tendrá un seguro mucho detrás entonces cada superficie existe una determinada elevación elevación sí que se esto entiendo que es el posicionar unas todas encima de otras como rollo como un photoshop pero no sé mucho de eso tampoco que influencia como una pieza de la superficie visualmente se relaciona con otra de las piezas ah para las sombras las sombras claro las shadows sí vale para poder ponerle claro es una superficie porque la si ponemos entre 3 claro elevación tiene sentido es una superficie que está elevada para poder tener una sombra de un determinado tamaño u otro claro vale y tiene el clipping la elevation claro los bordes el clipping es para ponerlo redondeado bueno para darle un shape una forma los bordes el background vale pero esto es todo diseño esto es simplemente una capa de diseño por encima específica entonces la idea es que cualquier cosa que tu diseñes que vaya a tener digamos chicha gráfica le metas un surface para porque bueno para tener todos los elementos de material design ahí centrados entiendo y poco más claro tiene el surface tiene eso y luego donde está la chicha en cuanto a diseño a diseño no perdona estructura en que tiene un row esto si es relevante de hecho cuando tendríamos algo distinto si queremos hacer un button que tenga una imagen y un texto debajo por ejemplo ahí ya es raro usar un button porque ya no es más usar un row mira ahí si por ejemplo utilizaría el argumento pensándolo ahora de lo que decía con xml si yo quiero diseñar botones que por diseño ahora ese diseño puede estar bien o mal eso es otro debate no sería lo habitual por lo que comentábamos antes pero si yo quiero hacer un botón que tenga no se como bueno yo que se da igual nos hacemos la idea no un dibujito y debajo un texto y que eso sea clicable pues eso es que no es un botón es que eso es otra cosa clicable entonces ahí no tiene sentido usar un botón y modificarlo porque estaría cogiendo un botón que tiene dentro un row y forzándole a que esa row tenga dentro un column pues para eso no uso un row para eso me voy directamente a un column y ya defino mi botón como un column yo diría que yo lo pienso así hasta donde llego va por ahí ahora que ya digo toda la parte de diseño es un mundo por sí solo lo que da para... hay gente que se dedica exclusivamente a nada de estructura ni código ni tal solo a pensar en la parte de diseño y a diseñar material design desde el punto de vista de diseño y psicología entonces a lo mejor ahí hay accesibilidad dejo el espacio a que en alguna de esas cosas venga alguien y me correja y hay algún motivo por el que por esos motivos por criterios que entran más en ese ámbito se debe usar un botón pero si voy a hacer algo clicable que no lleva un row podemos pensar dos cosas hago un botón no usando hago un botón no usando button o directamente hago otra cosa porque ya no lo conceptualizo como un button porque ya no lo debería llamar button porque no es lo que es un button pero eso ya es un poco filosofía bueno, más o menos y con eso la verdad es que ya me quedo un poco más tranquilo de lo que había al final lo del row también era un detalle importante aparte de lo de diseño habría que tenerlo en cuenta vale, bien ok, pues nada esquema de colores para el button seguimos viendo que son todo cosas más de diseño perfecto y dentro tenemos un text en una robscope el robscope lo que nos va a permitir es que yo pueda hacer botones pues eso, que aquí yo le pudiera meter un icon por ejemplo icon con el paint ya no me acuerdo como se hacía esto icon, había una librería que la usaba yo en el otro lado icons, default, punto pues por ejemplo que le quieras meter a todos los botones de hecho aquí vamos a verlo en la calculadora como es raro porque los botones de calculadora precisamente no siguen la filosofía de button y como no tiene sentido un robo aquí pues no tiene mucho porque el texto lo queremos centrado si aquí le meto cualquiera a ver, aquí me deberían salir algunas eso constantes pues yo que sé create, delete como si alguna tuviera sentido da igual venga, un check bueno, al click a lo mejor le puedo meter un icono al texto al del cdc da igual esto esto espera un esto es un image vector y espera un painter no sé muy bien igual no es así un painter para meter un icon a ver tengo mi ejemplo de voy a mirar rápido ya que me he metido en ello ejemplos el de iconos estaba aquí o estaba, estaba aquí sí vamos a verlo luego abrimos esto imágenes e iconos vale, a ver como metía yo un icono así con icon directamente y no es lo mismo que tengo yo aquí tú tenías solo un icon también icon, icons, lo que sea le estoy pasando sí, el painter igualmente entonces ah, no image vector es que lo autocomplete con lo que no era esto es un tú tienes un default sí, sí, no, lo tengo lo acabo de copiar aquí, mira pero esto es image vector no painter image vector ahora está de hecho yo en el que tengo yo no le pasé el name argument y la content description es obligatoria no ah, sí, pero puede ser null sí, pero no tiene valor por espera un momento el modifier curioso espera icon tampoco me sale el modifier por defecto ni el tinte ahora que lo veo no tiene un igual a algo entonces ¿por qué me permite no pasarlo? son opcionales igualmente para ser opcionales no tendrían que ser igual a algo me acabo de dar cuenta de ese detalle esto me acaba de sorprender tiene que ver con lo que comentaba antes aquí de que había que ponerle esto pero y lo probamos además sin embargo esto sí que lo tiene que tener pero que puede ser null esto sí que es por accesibilidad ¿no? el mensaje alternativo bueno o porque no lo cargue porque no si el icono no lo localiza por algún motivo y esto funciona a ver, vamos a ver el código de icon un momento ah, vale, aquí sí la documentación no me mostraba esto en la definición espera, ¿dónde estoy yo? aquí icon curioso no vienen los valores por defecto para la pero nunca lo define aquí ¿eh? siempre pone solo que se veía ah, pues no me había fijado vale, igual otras veces vine al código y pensaba que se veía pero sí, efectivamente vemos que estos dos no hay que pasarlos porque tienen valores por defecto vale y esto pues el tema de los colores lo localiza directamente accediendo a local content color current, copy pues nada uno por defecto que está son referencias a colores cat por debajo esto con lo de los temas a ver si consigo que quede más claro y empecé a trabajar en eso a ver si os doy un ejemplo de por lo menos hacer alguna cosilla con el tema oscuro y el tema claro vale bueno, pues eso vamos a probar por ejemplo esto de variantes sin más aquí ya hemos visto cómo pasarle el color como parámetro bueno y el resto realmente más o menos sí, ya está bien esto le pusiste doble de peso que a los botones los botones con peso lo único que les podrías meter un space voy a aprovechar para comentar una cosa que también está en la última versión de buscaminas que creo que aquí no os la comenté bueno, vemos aquí no tiene mucho sentido lo que es un botón tradicional aquí el botón como row le he metido un icono y el texto es esto si sería típico en un botón redondeado pues en el típico botón de android y aquí por algún motivo nos ha aparecido otra cosa fijaos estos botones algo ha pasado con esta fila que antes no lo teníamos no vamos a averiguar por qué de todas maneras que no está de más voy a primero a ejecutarlo sin esto porque no sé si es otra cosa que hicimos yo creo que no curioso algo tocamos algo toqué font text color modifier modifier el modifier es solo el del peso antes teníamos el fill max width aquí dentro y lo quité pero llegamos a ejecutarlo así no puedo yo creo que ah mira es que aquí le estás haciendo tú un fill max height y seguramente esa fila no lo hagas la del 1 esa es la del 0 que es la de debajo si y la del 1 es esta de aquí entiendo claro aquí comentaste el fill max height fíjate pero igual fue haciendo todo pero mira esto es interesante porque esta línea si nos la podemos ahorrar y esto para enfatizar el tema de la modularidad podemos verlo claro que aquí solo podría poner el texto y el resto quizás bueno claro esta línea no te hace falta porque esta si que la podemos meter aquí dentro esa si que la tienen todos los modifiers me parece o por lo menos este la acepta el texto nada aquí haces fill max bueno este esto da igual porque el texto está ahí tienes que ir abajo este no es ah perdón correcto vale modifier pa 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 vale aquí o incluso la verdad es que aquí no se si sería mejor en el button directamente o en el por ah no 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 ojo si que es relevante porque si lo pones aquí lo sustituyes completo por el del peso y queremos las dos cosas claro si yo le pongo esto aquí lo que hace es que cuando no le paso modifier hace un fill max size pero yo le voy a pasar siempre el peso cuando le paso el peso lo sustituye por eso y nos quedaríamos en lo mismo es distinto esto es interesante esto es importante tiene que ser aquí entonces modifier punto fill max size eh con esto estamos al modifier que ya tiene el peso aplicándole después un fill max size con esto debería ya funcionar eh pero vale vamos a probar primero esto que esto está quedando interesante porque así al menos me ahorro eso eso ya es algo esta línea solo se descanse a día una vez vale ya funciona si eh eh si ahora si pero fíjate por ejemplo vamos a hacer una cosa que pasaría si quisiéramos como en la otra calculadora tener un botón que ocupe eh espera un momento ah es que estas entonces usando una cosa una cosa el 1f es lo mismo que el valor por defecto eh fill max size el tema es si quisiéramos un botón si claro que ocupe el doble lo tendríamos que hacer de otra manera como aspecto un rating o así sería otra historia vamos a suponer que por algún motivo hay un botón que si que queremos que ocupe la mitad vale entonces eh queremos que el igual ocupe el no se alguno si verdad que el igual ocupe la mitad y de hecho además voy a jugar con el size en el box que tengo curiosidad porque que pasaría si aquí le pongo 0.5 lo va a pillar pero me lo va a redondear entiendo que lo hará de manera cuadrada ese es el display eh joder si sigo yo con ese da igual eh para lo que si el caso es nos vamos al igual entonces yo ahora primero podría quitar esto de todos bueno tu estas con el height esto entiendo que estuviste haciendo pruebas porque en unos tienes height en otros way vale todo esto nos lo podríamos cargar nos estamos ya ahorrando un montón de líneas que es lo típico eso de la modularidad y tal si en cada pauta ponía otra cosa diferente si realmente le he cambiado algo entonces no ponía nada el 2 a row no ponía size en el 1 pauta en el 2 vale todo esto pues ya estamos ahorrando líneas a punta para el 2 a row no hay que quitar el 2 no porque este es el del row el row si que el row lo vemos luego es otra historia son los botones dentro de y aquí este le cambia a este que recibe un color también, vale el row no y ya estaríamos, vale bien ahora, bueno, vamos a probar a ir ejecutando primero este y en este, bueno, este es redundante, ¿no? pero supongamos que este, por ejemplo, queremos que sea la mitad, entonces lo voy a hacer con size primero a ver que pasa vale, yo lo que quiero es esto vamos a ver si el otro, el otro estaba bien ahora hago este cambio pregunto, ¿va a funcionar o no? ¿alguna opinión? vamos a soltar voy a conseguir que el botón igual ocupe menos espacio ah, perdón, ¿qué le puse? ah, le puse un 2 pensaba que el máximo era 1 y al ponerle el 2 entonces, ¿qué pasa? no va a cambiar nada, claro sí, 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 perdón, me equivoqué, quería decir un medio, o sea, 0.5 que además no te permite, pero no sé porque no sé qué ya, lo cierto, esto permite, sí, permite esta anotación sí, ahora no, esto es no, estos son los warnings porque dejé ahí sin más y aquí que me dice me dice algo útil ah, que añada la coma la trailing coma que os decía la sugiere de hecho, ya no sale más a ver, y ahora sobre non-width esto no sé muy bien qué es y puto argumentos no, nada vale ejecuto y yo creo que no va a funcionar que va a quedar igual, vamos a ver no, pues sí, que ha funcionado fill max size 0.5 ah, y lo hace automáticamente curioso opta por priorizar la altura esto sería lo mismo que el fill lo voy a dejar así ya para luego esto esto va a ser lo mismo más bien si le pongo el width debería cambiar pero no me esperaba esto porque lo estoy pasando a este modifier y a este modifier después le está haciendo fill max size entonces estoy haciendo un fill max size de 0.5 y seguido hago un fill max size de 1 entonces yo pensé que este se iba a comer al anterior porque yo recibo aquí el que tiene el 0.5 pero hago un 0.5 y luego le hago ah, bueno, claro el fill max size primero lo reduce a 0.5 y el de lo que queda llena todo y no hace nada entiendo, claro entonces este no tiene sentido no cambia nada estaba intentando forzar algún ejemplo que me obligase a meter esto en el DEN pero con esto no nos va a oler entonces tendría que ser con otra cosa vale, nada con el height queda igual podemos probar con el width para que me lo haga en horizontal supongo ah curioso sin embargo la anchura no lo hace pues esto no sé por qué anchura fill max width dependerá de que está en un row y aquí hemos hecho un fill max size del row ah, claro el row pero el row no pero el row ocupa como no, por el peso no, por el peso, claro está dentro de un row y entonces por peso ya tiene que ocupar todo el espacio en, claro puede rellenar parte en vertical porque eso no afecta al row y no contradice el peso pero esto contradicería el peso tendría que remarcar el weight en este en concreto si quisieras reducirlo pero sería bueno, sí y entonces lo que haríamos no dejaríamos espacio ocuparían el resto todo el espacio y este ocuparía la mitad entiendo que los otros se van a expandir hasta aquí mmmmm no se ha duplicado en lugar de anda no tendría que ser la mitad pero acuérdate en la mía también pasaba y aquí también te pasaba con la tuya que cuando quitabas un peso de uno y el resto tenía pesos hacía cosas raras ocupaba vamos a ver cuando dejabas alguna sin peso esa solía hacer lo que antes era un rap content o sea ocupaba el espacio necesario para lo que tiene dentro pero en este caso el Filmax Wizz ahhh me está cogiendo la mitad del row 0.5 del row ah claro está cogiendo 0.5 del row y el resto de espacio distribuye pesos claro el Max Wizz que puede tener uno sería todo el row y entonces ignoraría los motores aunque tengan peso si le hago si le hago esto el igual de entonces debería ocupar toda la fila claro claro estábamos asumiendo que esto estaba supeditado a los pesos y es al revés Filmax Wizz es toda la anchura dentro del elemento padre y los pesos es para lo que después resta claro ahora al igual se lo come todo siendo unos 0.25 incluso menos de lo que ocupas en el resto si pero bueno el funcionamiento ahora ya queda claro si claro porque el máximo es el del padre tiene sentido y el peso no el peso es dentro de lo que después de hacer todo lo demás distribuye el espacio que queda con los pesos tiene sentido tiene sentido parece coherente razonable vamos a ver algo más y lo otro pues ya buscaré algún ejemplo para forzar a lo del modifier que decía porque con esto entonces no se me ocurre nada tengo el film ah pero espera sin embargo bueno claro es que este button espera este button va a venir sustituido sería como un button directamente aquí y por qué este film max size entonces ya no estaba haciendo eso ah porque venía ya con el peso hacía el peso y después el film max size claro el modifier ya venía con el peso vale no se me ocurre más juego hasta aquí pero bueno es interesante está bien vamos a aclarar un poquillo más esto vale vale pues más o menos claro a una cosa que está en el otro ejemplo la comento ya y luego abrimos ya entonces el ejemplo el famoso bus camina si vemos los cambios que dice pero uno de los cambios que dice que creo que afecta aquí sería dejarme pensar si le quisiéramos meter un space porque una cosa que tienes tú aquí ahora es que quedan estos puntitos que es del redondeado de los botones pero lógico sería que hubiera un espaciado si le queremos meter un espaciado ah mira eso es un space evenly aquí ahora que lo veo space evenly el space evenly no está haciendo nada porque una tiene espesos esto no hace nada además tengo un comentario ahí por qué lo probé tanto con space evenly como space ramp y puse en algún sitio comentario al final da igual lo que ponga porque no hace nada y las filas igual es que al tener espesos ocupan todo esto es para meter espacios en medio esto es lo que me ha explicado en la otra clase vale entonces esto nada lo que quería decir yo es vale lo que queremos es entonces meterle un space el space by y esto es con un arrangement el vertical arrangement que sería space by vale pues por ejemplo el 8 dp que luego esto igual era bueno extraerlo no tengo claro cuando se debe el estilo la forma de declarar constantes y declarar vals con el 8 dp si declarar un 8 como constante digo para utilizarlo aquí y abajo pero bueno y esto este es mismo arrangement se lo vamos a meter a las filas como horizontal arrangement entonces filmax width ya pero aquí no tiene nada entonces horizontal no en este caso nada simplemente por comentarlo no es exactamente lo que quería decir esto sería el horizontal arrangement vale porque no podemos hacer o sea no tenemos que centrar nada porque estamos ocupando toda la pantalla un problema que si nos encontramos en algún caso es cuando quieres centrar algo con el vertical arrangement del column que la columna esté en el centro y por si pasa alipilando botones que sigan en el centro como hago yo en los menús pero al mismo tiempo tener también un espacial si quieres hacer las dos cosas a la vez hay una manera os la enseño ahora que la añadí al ejemplo ese esto nada bueno vemos que tal habría que añadirlo en la última bueno la última columna todavía tiene lo de antes vale me falta en y lo metí en esta fila pero bueno vemos que más o menos la idea funciona vale vamos a echarle un ojo entonces lo que me preguntabais del cambio que hice aquí con lo que ya me buscaminas que era la screen 5 del vídeo anterior porque bueno esto está la verdad bastante beta este ejemplo y añadiendo otros que sean interesantes pero bueno que por cierto para practicar los spaces y tal bueno ya lo comentaréis y tal en presencial estuvimos echando un ojo y les dije porque aquí había dudas que la gente porque a ver algo en alguna sobre todo como esto es lo que más trabajemos algo de pesos spaces y tal evidentemente algunos ejercicios del examen se va a centrar en eso y tenéis en por ahora en los apuntes del año pasado hay un ejemplo hay un proyecto bastante detallado que al final no lo metí aquí porque ya se nos iba para no liar la gente entonces lo dejé en el repo del curso anterior que es este el de layouts y vistas básicas aquí hay bastantes ejemplos muy detallados de cómo hacer distintos tipos de layouts y vistas con con xml este sí que como lo fui haciendo a lo largo de tres años hay cosas y hay bastante documentación en los ficheros xml hay bastantes comentarios explicando cada cosa pero bueno un detalle que lo dejo comentado ya este lo tengo mal hecho porque está el proyecto en una subcarpeta dentro del repo lo digo por si lo clonáis que no habláis directamente esto como proyecto el proyecto es la subcarpeta el proyecto de Android el gitignore y el readme están por encima esto estaría mal habría que corregirlo pero bueno y entonces aquí hay alguno en particular que si tal ya de una captura o a ver que me acuerde que sería no res sí en layout aquí como veis hay varios comentados y tal y era cuál el de cadenas constrain layout dos entonces algún dos change no hay uno que ponga change por algún lado aquí no activity ejemplo de cadenas en un activity vale pues este se lo llamé no lo tiene el nombre bien ejemplo de cadenas y este a ver si os lo puedo enseñar rápido en este mismo ¿podré meter un layout aquí? no creo un proyecto nuevo es que al final me va a ser mejor abrirlo si no se pone va a ser más rápido que un proyecto nuevo porque si no me va a hacer un montón de todas las dependencias las voy a intentar actualizar entonces con un entity activity si vengo a la main activity si vengo al res al designer ya me lo dejará ver vemos aquí venimos activity main bueno cuando cargue pero bueno vamos a ir cargando voy abriendo este mientras para aprovechar el tiempo screens vale pues en screens ahora tenemos el buscaminas que decíamos bueno lo llame buscaminas porque la idea bueno porque es el ejemplo típico así de un de bucles y este es el que explicaba yo antes en su momento voy a hacer esto también para que lo veamos tengo un preview no le tengo preview le voy a poner un preview a ver si no la lío haciendo tantas cosas a la vez pero bueno espero que no voy a dejarlo así a ver como queda mientras este ya cargó vale no aún está indexando también bueno el caso vale esto es lo primero lo que os decía de habíamos comentado en algún momento que pasaba si tú quieres centrar una columna y al mismo tiempo meterle un space by ¿por qué? porque los dos eran arrangement yo en el arrangement antes de ver esta opción de aquí ese no hace demasiadas cosas a la vez vale yo habíamos visto que podíamos hacer un arrangement center creo que en mayúsculas lo que pasa es que esto y ahora no me he vuelto a completar el id porque está petado ¿pero no tienes que tener aquí en el arrangement? sí, era para que me autocompletara suelo escribir center y entonces me sale la opción bueno, sabéis lo que digo arrangement.center.vertical y creo que sería la opción aquí está no o center vale pues vertical arrangement center con esto centro la columna con respecto a la pantalla con respecto a su padre y la otra opción que habíamos visto era meterle el de hecho era también arrangement no arrangement space by vale y space by pasarle unos de pes pues fijaos space by tiene también la opción de está sobrecargado con la opción de alignment entonces puedo hacer las dos cosas juntas como tengo aquí lo tenéis comentado vale en esto le metí ahí comentario 1 y está aquí explicado para hacer al mismo tiempo esas dos cosas entonces no hace falta meterlo como en algún en algún momento comenté a lo mejor quedó por ahí grabado o no sé que habría que o alguien me lo preguntó en algún momento que pasaría si quiero centrar la columna y tener un space by y yo decía pues habrá que meter la columna con el space by en algún box pero es verdad que me parecía raro que no hubiera noción y efectivamente pues el space by permite un segundo permite meterle el alignment aquí y de esta manera pues tenemos las dos cosas el space y el alignment vale horizontal alignment ya quedó claro la diferencia porque usamos un arrangement y un alignment esto debería tenerlo claro esto es para la alineación de los elementos de dentro el arrangement es toda la columna en sí vale y luego en el repeat esto no ha funcionado el preview ¿por qué? ¿qué está pasando? que es lo que no le gusta a ver voy a darle otra vez ¿qué está pasando? utiliza el alignment center vertical claro es simplemente para poder que esto lo que es nuevo es poder hacer las dos juntas que no lo habíamos visto entonces os lo comento y aquí a ver si consigo copiarlo antes que ya no sé igual copié y pegué ya más cosas a ver bien bien split y aquí voy a copiar lo que me traje de aquí y confiar en que esto más o menos background me va a dar igual los colores le voy a quitar lo que genera problemas textos no gravity donde hay vale fuera fuera y el context no me hace falta y a ver si con esto consigo que nada está ahí bueno pues ejecuto y listo voy a ejecutar este para enseñaroslo digo porque que sería interesante como práctica intentar hacer este ah no espera es que no he cerrado bien no he copiado del todo el cierre del constraint layout me falta ahí estamos bueno a ver que ahora esto paro aquí y ahora vale y este también lo cargo y ahora lo vemos vale tenemos esta esto es un ejemplo que tenía el año pasado de como usar cadenas en console layouts vale fijaos que aquí tenemos distribuido un texto y un button aquí los tenemos pegados aquí se llama le pongo el texto como se llamaban antes en las cadenas que tienen nombres parecidos esto sería pues un space between no no space between space evenly esto es un space evenly esto sería un space between usando los arrangements que hemos visto de rows vale esto serían varias rows si os fijáis ya todas las rows están con un entiendo que con un space evenly tendríamos una column con rows con space evenly esta a su vez la row dentro tiene un space evenly esta un space between el space around aquí no lo había faltaría ese caso esto por ejemplo es distinto lo dejo aquí como propuesta a ver si alguien no doy más pistas pero si lo pensáis esto ya no nos va esto antes sí que era como otro space sería como un space aquí se llamaba packet empaqueta los elementos en el centro y distribuye un lado al otro pero aquí tendríamos que hacerlo ya de otra manera como tenemos dos elementos dentro de una row centrados en el medio sin más pegados y los espacios a los lados dale una vuelta vale no debería tener tampoco muchos problemas otro arrangement pero simplemente eso y este lo mismo pero bueno aquí esto es lo mismo cambiando que esto está pegado abajo este sí que es más complicado porque esto en consign layout utilizaba los sesgos es lo mismo pero movido a la izquierda y cambiando la alineación de esta parte aquí este ya esto es que el consign layout nos permite colocarlo en un porcentaje de la pantalla o sea es lo mismo de esto pero desplazado a 0.33 me parece lo que sea o sea un tercio de la pantalla entonces es muy útil pero eso seguramente se puede hacer con la versión de constrain layout de compose pero no la vimos entonces intentar pero bueno intentar verlo con rows es una buena práctica también vale y estos dos ya son más distintos vale en este hay algo de una cadena con pesos esto es una cosa muy rara que no recuerdo ¿como? el de abajo pues a ver déjame pensar ¿cómo lo haría? este botón está pegado ¿con pesos? podrías hacerlo ah claro esto es una row que el button son los button y esto tiene peso y entiendo que ya está claro aquí esto en XML la anchura cero de pesos es lo que ahora llamamos ponerle solo peso a un elemento yo creo que sería eso sin más el texto solo con peso para que coja espacios por ahí y ya estaría no serían espacios sería extender bueno también hay un matiz aquí claro el texto tiene fondo blanco y el pantalla fondo blanco entonces porque no es lo mismo que esto esté que el texto termine aquí y esto sea en espacios que que el texto sea todo aquí habría dos variantes a su vez que no sé exactamente cuál está implementada ahí bueno nada si queréis intentarlo pues esto sería un ejercicio interesante o hay quien se puso a convertir todos los de los que tengo XML a a compost que la verdad es que es bastante interesante que ya pensaba hacerlo para añadir más ejemplos que pueda meter a modo tutorial vale he dejado este de lado y vamos a comentar lo último de lo que quedaba aquí que era entonces en el buscamina estábamos viendo nada comentaros eso que al final lo dejé así más bonito porque si que le metí no tenía nada realmente no sé por qué me había en su momento no lo había visto claro la otra vez que grabé creo que había acabado de hacer esta parte entonces ¿qué le pongo? aquí lo que hice fue y os detallé bastante la parte 2 que es interesante le puse peso 1 al modifier dentro del row vale tenemos la column repetimos varias filas perdón dentro del button dentro de cada row repetimos xbutton en este caso lo forcea que sea cuadrado si mal no recuerdo si estoy usando board size vale la constante board size la estoy usando en los dos reprit podríamos tener un ancho y un alto determinado vale haremos seguramente alguna variante de esto si que me interesa cuando nos metamos en de hecho ya había hecho un borrador con estado de esto de que sea variante en función de un bueno tener un texto aquí elegir y crear la la distribución que queramos y vale vale entonces lo que estoy haciendo aquí es con el peso poniéndole peso a todos los botones el mismo claro porque está en bucle y este botón se va a repetir ocho veces en este caso ¿no? si es ocho ocho todos tienen el mismo peso ocupo toda la pantalla le metí un padding luego también para que quedara bien si mal no recuerdo ¿no? en algún lado tiene un padding esto la column si le metí 10p de padding ¿vale? para que no estuviera pegado al fondo entonces tengo el space by el peso distribuye los ocho botones a lo que dé la pantalla y forzo que los botones sean cuadrados con el aspect ratio 4 entonces como la alineación vertical está la columna está centrada tiene un space y los botones son cuadrados el alto viene determinado por el ancho entonces tengo un cuadrado perfecto por el aspect ratio este que es lo que decía es un poco lo que hacía el Philip en su calculadora para que los botones estén para definir el tamaño que es la botonera pegada abajo con botones con el aspect ratio 1 cuadrados bueno en su caso redondos pero pero tú realmente aquí lo que haces es ¿dónde defines que hay en el repeat outside esto es básicamente un bucle repite ocho veces esta función bueno es un bucle de hecho probablemente se podría poner ahí un bucle el mismo texto o le puedes determinar otro texto diferente los ¿cómo los? ¿perdón? que si no, claro, claro en este caso los botones tienen un todos tienen el iconito este de la bandera todos son iguales claro, claro, claro por eso claro ya me buscaminas pensando en la idea del juego sabes el buscaminas el mines no, no, no el mítico de windows de que eran minas se llama mines minesweeper ah que tienes que calcular donde no windows 10 lo seguirá teniendo supongo no que está en la mina ¿no? si no tenemos buscaminas en windows ya no ah mira está bueno buscándolo pero bueno en internet pues ya no lo tiene no, pues ya no lo tiene ya no tiene juegos este no es el clásico de windows de que ibas marcando bueno podemos hay juegos este vale entonces si das en la mina pierdes ahí estamos pues entonces a ver no es que fuera a lo mejor lo hacemos este era uno que tenía pendiente que me parece interesante que da juego pero era más que nada para ejemplificar el buscaminas tenía la opción creo que aquí también bueno ahora porque a ver vale campo bueno antes había solía haber una opción de no vale en este caso intermedio avanzado ¿no? que lo que hace es te lo rehace con más o menos casillas o más o menos minas entonces configurar eso si tú quieres tener un juego como este y además que sea dinámico el tamaño que puede tener necesitas un bucle que te creen los botones no vas a ponerte a hacer ahí un montón distintos screens cada una con esta con 20 botones lógicamente entonces pues era interesante entonces lo llamé buscaminas por esa filosofía y porque los botones en principio son todos lo mismo vale pueden tener después sus variantes sus capas de sustituirse por unos u otros aquí habría que definir distintos botones seguramente ¿no? con un icono con el número bueno lo vemos es posible que esto lo hagamos me parece interesante o si alguien lo quiere ir intentando hacer seguro que hay ejemplos por ahí ¿es una función del coding? simplemente le das un si bueno la verdad es que en Kotlin puramente en Kotlin no lo había usado esto es standard Kotlin si claro quiere decir este repeat no es tu función ya cumplicas función del lenguaje y simplemente le pasas una constante que tú decides que es el bueno es un in al final si el número de veces va bueno aquí también parece que puede recibir una lambda con una acción ah bueno claro la acción es el contenido luego lo pasas lo sacas de la lambda es lo que estamos haciendo sí repite tantas veces una llamada una función que sea una lambda un contenido es muy útil sí lo he dicho un bucle funcional y nada entonces pues que vamos que me imagino que aquí se podría meter un for y funcionaría tampoco tendría nada claro aquí puedes hacer esto equivalente a no a bajo nivel for int val perdón val i igual a 0 lo que pasa es que claro es que esto es c esto es muy i menor que ¿cómo se llama esto? war size aunque ya me está dando mucho error esto no sé por qué ah es que igual cotlint directamente no tiene bucles básicos probablemente a ver yo creo que no habría que hacerlo ya con for each o algo for loop cotlint conditions and loops if conditions and loops one expression ¿dónde están los bucles? for ah claro sería claro ya se va directamente a el for each o algo como esto claro el i dentro de 1.3 esto se llamaba esto tenía un nombre que no recuerdo ahora como era pero vamos si no defines tú a bajo nivel la variable te lo recorres simplemente pero podrías hacer algo como esto y esto sería lo mismo entiendo podríamos meterle un bucle claro a 8 ah mira y además solo lo colorea con menor igual aquí le pone bonico esto entiendo que sería lo mismo podemos probar a ejecutar y nada y ya está eso está explicado mientras esto ejecuta solo comentar que de cara al examen eso voy a pedir algunos ejercicios entre una estructura de navegación como esta donde haya un entonces a ver no va a haber modificaciones de navegación en el sentido de navegación compleja simplemente quiero que nos familiaricemos con esta estructura para hacerlo ya en Compose ¿cuál es la idea? que os vengáis mandaré un mensaje también con el porque sí que quiero que el proyecto la entrega del examen tiene que llamarse con un nombre concreto que luego me hago un lío con los proyectos de quién son entonces quiero que el proyecto lo llaméis con vuestro apellido barra baja vuestro nombre barra baja examen 1 distancia será seguramente os lo mando mandaré un mensaje y la idea es que tengamos esto que a ver que vuestros ejemplos los traguéis de aquí para donde queráis copiar ordenados en una estructura como esta pero copiar la mía no tenéis que hacerla desde cero no os voy a pedir ninguna modificación mayor ¿qué es lo que hay que entender? que yo aquí el main activity va a ser igual no os voy a pedir que modifiquéis nada va a llamar a navigation navigation tiene que estar aquí la carpetita navigation lo mismo que tengo yo va a ser igual también entonces en navigation hay que entender estas líneas esto está igual ¿vale? no os voy a cambiar que lo único que hay aquí es que la de inicio es main screen que está definida aquí lo de que use screens.main screen roots esto es una forma avanzada de tener esto es para si modifico la constante esto es un string realmente pero como lo tengo en dos sitios y además en una navegación compleja podría navegar desde varios sitios podría tener diez puntos que navegan a una misma screen entonces lo que tengo aquí básicamente es constantes esto es como declarar unas constantes es ponerle un nombre bonito a initial screen la de ejemplo 1 la de buscaminas tal yo podría usar directamente esto y no tener screens y tener aquí ejemplo 1 y aquí ejemplo 1 entre comillas esto es una forma de ordenarlo para lo cual se usa una shield class que es como una forma avanzada de un enum de lo que era un enum de java en un si que tendríamos que deberían ser sencillos de entender o echarle un ojo la shield class ya la hablaremos en detalle pero realmente a ver aquí también tenemos que tener la habilidad de a veces hay que tocar código sin entender completamente lo que hay esto es tan sencillo como si te pongo tres ejercicios a lo mejor le cambias el nombre ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3 la main screen la mantienes borras todo esto aquí lo mismo borras todo esto y lo dejas a los tres ejercicios le cambias si quieres el nombre con un refactor aquí por ponerlo más bonito que tampoco sería lo más importante y tendrías la estructura hecha y luego si que tienes que tener aquí pues el correspondiente pues ejercicio 1 screen kt o lo que sea main screen estaría igual misma historia te vienes a main screen que hay aquí un montón de botones que cada uno llama hace una navegación a otro sitio donde ponemos la ruta vale pues si son tres pues serían tres si son cuatro borro todo esto y navego a los ejemplos cuatro y luego dentro de ejemplo uno los pondría aquí en este caso en vez de tenerlos dentro de teoría tendría ejemplo uno ejemplo dos ejemplo tres dentro de una subcarpeta podéis traeros de casa ya los vuestros para copiar y pegar y modificar y entonces yo aquí hago ejemplo uno me vengo a este y desde cero aquí empiezo a resolver el ejemplo uno no debería tener mayor problemática vale entonces solo pido eso no pido que se entienda en profundidad la navegación no voy a pedir ninguna modificación completa ni ninguna navegación compleja eso lo veremos ya en el segundo trimestre vale pero por lo menos que ya nos familiaricemos para poder crear un proyecto partiendo desde cero porque además este es que el otro que tengo yo con activities también es una aliada importante si alguien lo ha intentado montar desde cero porque tenéis que copiar las dependencias de los proyectos de Compose y las dependencias de los proyectos antiguos entonces este es el primer proyecto que ya es puro Compose y ya está completamente actual el primer proyecto de ejemplo que tenéis el otro era para bueno que nos acercáramos sin tanta problemática vale es que no lo haces aquí aquí simplemente estás identificando estos son los posibles objetos que son valores válidos de esta clase igual que un enum es un tipo y definimos vale eso lo comenté la semana pasada entonces lo que estoy asociando aquí simplemente es el identificador que es un string donde yo llamo es aquí yo cuando aquí he visto los Composables que pueden ir dentro del navhost en función de lo que indique el navcontroller el navcontroller utiliza un remember porque es un estado antes un activity tenía su ciclo de vida pero ahora no ahora tengo que utilizar tengo que recuperar en donde estaba navegando yo cuando pierdo cuando navego a través del ciclo de vida entonces yo lo que hago aquí es cuando se ha hecho una navegación a esta ruta ejecuto esta landa y en esta landa si tengo una llamada directo a la función Composable ejercicio 2 vale y eso lo puedes llamar así directamente porque está dentro del mismo paquete o lo tienes importado o eh entiendo que en este caso los que están en su paquete están importados vale el 7 no porque está en la misma no bueno esto está en el padre ah no están importados todos parece pero bueno esto te lo hace el solo así que esa parte no es problemática aquí lo único que tendríais que hacer es con el nombre que os diga lo dicho refactorizar aquí llamarle pues ejercicio 1 aunque igual lo dejo igual tampoco y eso no sería lo que más valoraría vale si alguien se lia con la estructura que ya está con rellenar los huecos estaría claro lo que no es el archivo en sí es la función que hay dentro del archivo ah claro claro yo estoy ya un archivo puede de hecho yo aquí tengo esta función pero luego tengo a la otra la que llamo desde aquí un archivo puede tener sus composables vale era esa la duda que tenía correcto como se estaba asociando todo claro no es como claro ese es el hábito de java de que todos los ficheros son la clase no no aquí tú llamas a la función y la función puede estar donde a ti te pete en el archivo que quieras tú puedes tener una estructura de su carpeta si en algún caso podría tener sentido igual que lo de siempre en la calculadora a lo mejor si se hace algo con una calculadora o con algo complejo a lo mejor tiene sentido tener un subpaquete específico ¿no? y tener un fichero para el botón lo que sea que yo lo tengo junto pero a lo mejor hago una modificación claro claro ok pues si no hay otra cosa lo dejamos aquí perfecto